Rosa de la noche Y en la serranía la luna se besa Con el cristalino y claro manantial Quisiera encontrarme contigo Y hacerme tu dueño en ese lugar Quisiera encontrarme contigo Y hacerme tu dueño en ese lugar Quise ser siempre un poeta Para encontrar el amor Quise ser siempre un poeta Para encontrar el amor Entre la sombra y el agua De aquel puente viejo que une a mi tierra Entre la sombra y el agua De aquel puente viejo que une a mi tierra Me he cansado de esperar que hay veces Luego pienso que de ti yo soy No renuncio porque creo que sientes Lo que siento yo en esta canción No renuncio porque creo que sientes Lo que siento yo en esta canción ¿Serás con el tiempo mi historia fatal? ¿O acaso mi sueño vuelto realidad? Si eres tú mi vida te vengo a cantar Si eres mi desdicha serás mi final Vivimos de acechanza cada día Pero siento que te quieres escapar Provocas con tu enojo lejanía Y tanto desconcierto me hace mal El río crecido con sus aguas de panela Quebrando palos va arrastrando el pajonal Rompió el potrero y aquel beso de la luna Que con su encanto dormitaba el manantial Así crecen las aguas allá en los ríos del alma Que arrastran ilusiones bonitas y sinceras Si me comprendes ahora Un beso de luna me calma esta pena Si me comprendes ahora Un beso de luna me calma esta pena Quise ser siempre un poeta Para encontrar el amor Para encontrar el amor Quise ser siempre un poeta Para encontrar el amor En el temblor de la aurora Y la luna sola de tu corazón En el temblor de la aurora Y la luna sola de tu corazón Me he cansado de esperarte Y la luna sola de tu corazón Y la luna sola de tu corazón Y la luna sola de tu corazón Si eres mi desdicha serás mi final Vivimos ya sin llanza cada día Presiento que te quieres escapar Provocas con tu enojo lejanía Y tanto desconcierto Y tanto desconcierto Me hace mal Gracias por ver este canal Gracias por ver el video.